así tienen grandes santilleras pero si no la regalamos de qué sirve gracias como que el lugar de ir por la gasolinera que digan o que digan a dos ir y no vayamos porque ya fuera tiene un montón de sandía del mango y de qué sirve siempre guardando la relación con mujeres 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 de la cocina empiezan a recoger porfa y hay todo ese montón de cosas y hasta no está viendo grandes orden que hay no sea como se hay que recoger para echar el camión y fuimos los canelos y porque ocha pines no sabe jule canelo es la frase de que había había una como se llaman el weiss la aplicación de weiss que tenía una voz anti chapina entonces cuando decía este va a hablar la versión que anabita dice todo listo vamos no creo que dice va o comencemos ya y ante la chapina decía este todo listo julia canelo entonces así como chuga de aquí allá allá las direcciones que da para arriba papá no para ir basura armando para arriba papá y basura va a quedar hay papá papá ahí en el hoyo charla para que se utiliza la llanta montemos ya las cosas rapidito que tenemos que llegar allá antes de que acabe la batería del teléfono pero no ha hecho el hoyo me dio pecar lo yo le voy a echar a ponerlo acá yo pensé que hayas yo pensé que hayas yo pensé que hayas yo pensé que hayas el montón de lodo ah yo también si pasa ahí va a quitar un palo de coco ya grandecito y ya lo echaron no que estaba ahí Un día que Julio vino y se lo echó. Oígalo pues. Y se deslizaron ahí. Hola, este es el fruto. Hola. ¿Tú no lo hiciste allá, güey? No, si no hubiera llevado puercas, como dice. El Garza es bueno para trabajar también. El Gine corriendo, bajaba para abajo. También la bicha, la de novenana. El Garza cuando iba a trabajar. ¿Ah? El Garza cuando iba a trabajar. Era, era, era. Pero sí que está más volado ahí, que se volaba hecho que ella a veces. ¿Cuál volado? Ese y lléve. ¿De dónde ahí? No, es que allá arriba, ahí donde está la barba, pues sí, ahí, es algo. ¿Y cuál monte es, pues? Ese, flora amarilla. El de huevo ese que estaba ahí, no, de otro. De huevo o no, flora amarilla. Pero ya cuando se choquea, lléve. Ah, está lleno ya, gracias. Me llené de tantas, con tantas sandillas. No puedes venir. A saludar. Bueno, démosle, pues. Sí, nada, también. Que ahorita lo que se lleve en julio. Ah, no, 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 no. Si quieren vivir lo que van ahí, no lo lleve a julio. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Alquía. Alquía. Ah, ok. Vaya muchas, subámonos rápido, dicen porque tenemos que llegar. Dicen que nos subamos rápido porque tenemos que llegar allá antes que se acabe. Va el video. No me estás metiendo las cosas ahorita. Ay, no, a usted hueva. No, no hay nada. Ay, caí. Vámonos, subámonos, en Alquía. Y tú, y tú. Ay, ¿qué es eso? Marcela, yo sí te quiero mucho. Ay. Es bien buena gente, va. Sí. Porque por lo que veo, porque imagínate las quesadías. Y las quesadías en la jada, ¿o cómo? No, yo creo que las compras. Ah. Es que yo no estaba, yo le dije, mira, si quieres llegar, le dijo. ¿Y es qué? O sea, él las compraba por mayoreo, creo que dijo. Ajá. Y luego él aprendía con unos amigos que él reunía para que, los que no tienen trabajo, para que después iban a... Ajá. Qué diablo. No se nos llamara a usted, va. 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 Ah, ah, ¿les pasa a las mías, entonces? No va haciendo química nada más. Ja, ja, seguramente. Démosle, pues, vamos. Sí, vámonos. Ya, voy a hacer. Vámonos, démosle. Vámonos. Vamos, come on. Suba, suba, metale al hierro a eso. Vámonos, vámonos. Súbase, súbase. Hey, este, David. Ah, no, no. Permiso. Armando, vení, ponle el hierro ahí, vámonos, vamos a hacer física, vámonos, bueno, ponelo pues, no había dicho nada. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Ella gritó, no señor, ya lo ve, ya lo ve, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor, dale, cuáles, vámonos, por amor al seco va, dale, dale, tenemos que llegar ya. ¿Qué se siente feliz? ¡Feliz! 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 Y la de, la de tóxica, hueva, la de tóxica. ¡Feliz! 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 ¡Jueva! ¡Jueva! ¡Po olvidarme de ella! ¡Po olvidarme de ella! ¡De ella, de ella! ¡No más hablo en todas mis pedazas! ¡Ey! ¡Jueva! ¡Ya está cerrada con tres candados! ¡Hay dos días que superar! ¡Pero yo no puedo! ¡Para ser sincero yo ni quiero! ¡Mejor su recuerdo me lo bebo! ¡Dos tragos me saben mejor! ¡Y así! ¡Estaba pensando llamarte yo! ¡Te miro por todas partes! ¡Pero ya no nos vemos! ¡Yo sí me la puedo toda! ¡Ya está cerrada! ¡No! ¡Esa! ¡Ay! ¡Supera a la canción! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Se acopan! ¡Manipoteca la canción! ¡Nada! ¡No es a la canción! ¡No es a la canción! ¡Ya está cerrada! ¡Con tres candados! ¡Eso tiene que cantar! ¡Y remachada la puerta se alegra! ¡Nada! ¡Porque tus padres están celosos! ¡Y tiene miedo que yo te quiera! ¡Esa tiene que cantar! Antes de pensar que estando encerrado Que en iglesia de la puerta no le doy el baile A ver ¡Jajajaja! 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 La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y me hace muuuh ¡Cátenle la del sapito al sapo! ¡Cátenle la del sapito al sapo! ¡Llegamos! ¡Adiós! ¡Démosle! ¡Sí! ¡Llegaron! No va a pasar un montón Mira, ve ¡Sí! ¡Huela! ¡Ay, buena palma, camarada! ¡Camarada! ¡Ay, ay, ay! ¡No aguanto! ¡Vaya! ¡Aquí estamos! ¡Van 30 minutos! ¡Huela! 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 No, no, ni el segundo! ¡Qué largo! El primero, el primero y el segundo creo que, creo que hace este tanto va. El primero, el primero y el segundo junto hace esto, o sea, que prácticamente salió el doble de esto. ¡Ah, pero falta aquello! ¡Falta esta! ¡Y falta lo otro! Supuestamente el segundo corte, porque son como tres los que se le daban, depende de cómo usted es la sandillera. El segundo corte, supuestamente, es el mejor. ¡Ajá! El tercero salió mejor. Ya en el tercero, en la mayoría, hay que quedarse varias, y todavía tiene una. ¡Sí! ¡Ajá! Si ya te imaginas el cuarto, cuántas más salió. No, y esta vez salió más sandillas largas que redondas. Hay bastante largas, bastante, bastante. La mayoría prácticamente solo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estas sandillas? ¡Regarlas! Buenas preguntas, hermano, pero la respuesta no es la respuesta. ¡Comarlas! La respuesta es... ¡Ambas cosas! ¿Usted sabe la respuesta? Cuando mi abuela me pidió lo menos que le llevara cuatro, porque este día le regalaron solo dos, y chiquita dice, y me pidió unas cuatro. ¡Largas eran! Ahí sí la regalas. ¡Ah! La de mi abuela me pidió lo menos que le llevara cuatro, porque este día le regalaron solo dos, y chiquita dice, y me pidió unas cuatro. Llévense las sandillas que quieran, como quieran, y carguenlas. Sí, por favor. Se lo ganaron, porque la verdad es que han trabajado fuerte ahora. Sí. 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Fue gran ayuda! ¡Miren, miren que Michael Jackson! ¡Así le dicen! ¡No! ¡Harry Potter! ¡Ajá, la lanza! ¡Miren! 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 ¡Ese es Harry Potter! ¡Puro palito, camarada! ¡Puro palito! ¡Miren! 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 ¡Miren, Harry Potter! ¡Miren! ¡Miren, Harry Potter! ¡Ah, ese es el malo! ¡Ah, ese es el malo! ¡Miren, se habla una a la vez, por favor! ¡Y hay que estar hablando, huevo y llave y gracias! ¡Ajá! ¡Salió a mí de trabajador! ¡Ajá! ¡Miren, familia! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Miren, con una persona salió de trabajador! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Así salió de trabajador! ¡Ajá! 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 que las primas riman dice como estaban diciendo de la tabla y nadie podía y todo como la manera que de la mano de la bolqueta porque era vuelta sola a acabar de poner la mano con la cabeza para que un poquito más inteligente por favor bueno entonces muchas gracias chicos de orilla 503 de nuevo la invitación a los suscriptores para que se vayan suscriptores al canal de ellos ya vieron que son guerreros mujeres y hombres son trabajadores y guerreros así que casi 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 como los del salvador 4k casi 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 no 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 como los bichos no como los 4k no casi como de 4k con los bichos no hay nadie cámara así que muchísimas gracias y yo creo que ahora lastimosamente si salíamos a tiempo pero como nos invitaron a atacó creo que estamos para allá por no decirle no al suscriptor y mañana tenemos que dar la misión de ir a repartir todas estas envías al menos una buena parte no te voy a dejar unas 2 3 para 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 mi garganta para para mi garganta para mi garganta para mi garganta ah por la eso no me encargo no te preocupes para ir a la sanación bueno mañana tenemos que ir a la sanidad al maguey y veremos así que muchas gracias de nuevo y nos despidimos adiós adiós adiós